Buen día. En este video haremos un resumen del trabajo titulado Wi-Fi MAC Address Derandomization Based on Artificial Intelligence or People Counting Application. Los autores son Javier Camilo Mendoza, Arturo Pajardo Jaime y Francisco Carlos Calderón. La problemática de este trabajo consiste en el conteo de personas mediante la estimación de los dispositivos móviles que se encuentran en un área, incluso en presencia de una delatorización de sus direcciones MAC. La delatorización se da cuando el dispositivo cambia su MAC para evitar el rastreo y añadir privacidad adicional al usuario. Nuestra solución propuesta logra estimar el conteo de los dispositivos en el área manteniendo la privacidad del usuario. Por ejemplo, cuando un dispositivo con MAC fija se encuentra en un área, esta siempre es vista de la misma forma sin importar cuántos sensores se encuentran en el área. Para calcular la cantidad de dispositivos en el área, simplemente basta con hacer un conteo de las direcciones MAC. Cuando este dispositivo se mueve, sin importar en dónde se encuentre, su MAC no va a cambiar, por lo tanto, es visto por todos los dispositivos con un solo ID o con un solo unificador. Cuando la MAC de dispositivos es aleatoria, como en este caso, cuando se encuentre visto por los diferentes sensores en diferentes instantes de tiempo, es visto con una MAC diferente. Esto hace muy difícil el rastreo o el conteo de la cantidad de dispositivos que hay en un área en un instante da. Pueden encontrarse diversas aplicaciones del conteo de personas utilizando sensores, en este caso, que hacen un conteo del número de direcciones MAC en el área. En ambientes comerciales se encuentran aplicaciones, como por ejemplo, Big Carrier, las cuales son capaces de detectar o almacenar las direcciones MAC de distintos dispositivos en distintas ubicaciones, para después correlacionar su ubicación y estimar el conteo de personas o el conteo de dispositivos móviles y también su velocidad. Hay otro tipo de aplicaciones en las cuales es posible determinar la cantidad de personas en el transporte público o en metros a partir del número de dispositivos que hay presentes en el área. Sin embargo, no hay una solución comercial que haga, en este caso, la estimación teniendo en cuenta la aleatorización de la MAC de los dispositivos. Probemos una solución basada en KNIME, la cual, a partir de bloques, llega a una solución para la estimación del conteo de dispositivos bajo ciertas condiciones. El diagrama de bloques de nuestra solución puede ser resumido en tres grandes etapas. Primero, la captura de datos y posterior, prefiltrado, siguiendo con una etapa de estimación de la distancia y la espacialización de la distancia desde los sensores hasta los dispositivos. Seguido a esto, seguimos con un postfiltrado y una estimación final del conteo de dispositivos que se encuentran en el área. En nuestro caso, el módulo de censado puede ser resumido por este diagrama de bloques que muestra una tarjeta de captura y almacenamiento de los datos y tres módulos sensores para nuestra implementación en los canales 1, 6 y 11 de Wi-Fi. A continuación, se muestra un ejemplo de la captura de datos para el canal 11, en el cual almacenamos el RSSI, la dirección mal de origen y la dirección mal de destino, que en su mayoría van a ser paquetes de bloques y también una estampa de tiempo que nos permite identificar el paquete. Para realizar una espacialización de la distancia, nos basamos en el contexto de una ecuación que permite modelar la distancia a la cual se encuentra el objeto de la antena de nuestro módulo de sensor. Esta distancia va a decrecer conforme la potencia recibida desde el dispositivo móvil a la antena vaya a untar. En nuestra solución, tenemos varios módulos sensores y tenemos también un dispositivo móvil el cual queremos estimar. Ese dispositivo móvil es capturado por cada uno de los módulos sensores y a partir de la distancia estimada, a partir de esta ecuación, podemos nosotros entonces hacer una espacialización a partir de la trilatilación del módulo sensor o de los módulos sensores con respecto al dispositivo que queremos nosotros estimar. Para realizar esta estimación de distancia, primero es necesario realizar una calibración de los sensores. Los sensores se calibran para el canal 1, 6 y 11, cambiando la distancia desde el módulo sensor hasta el dispositivo y repitiendo este experimento varias veces, de tal manera que se pueda realizar una regresión de parámetros de la ecuación de entrada con respecto a los datos capturados. Ya teniendo nuestra solución calibrada, ahora procedemos a capturar paquetes en distintas condiciones. En este caso, si los paquetes son de un mismo dispositivo, se surge la hipótesis de que estos pueden llegar a ser agrupados a partir de nuestra estimación de distancia hacia cada uno de los paquetes. Es de esperarse también que en este ejemplo se encuentren algunos paquetes que se encuentren por fuera de alguna agrupación. Esto los conoceremos como valores fuera de tendencia o light. Proponemos un algoritmo que es capaz de estimar estos valores atípicos de tal manera que sean eliminados de la estimación de grupos totales. Este algoritmo utiliza una regla heurística que a partir de la determinación de distancia encontrada entre todos los paquetes entre sí es capaz de eliminar los que se encuentren por fuera de la tendencia de distancias encontrada entre paquetes. Usamos cuatro métodos de agrupación min-chip, k-means, modelo de mezcla de gaussianas y density-based spatial clustering of application with noise o DB-scant como métodos de agrupación. Ya teniendo los paquetes capturados corremos dos algoritmos de k-means, gmm, DB-scant y min-chip para generar distintas agrupaciones de los datos de entrada. Para todos los métodos de agrupación se utiliza una sintonización de los hiperparámetros. En esta tabla vemos los resultados para min-chip, por ejemplo, en el cual tenemos un estimado de los clúster y un coeficiente de silueta que nos deja pesar qué tan buena fue esta estimación. Para calcular la cantidad de dispositivos estimados por el método realizamos un promedio pesado o una media pesada. En este caso lo realizamos con cinco o con siete dispositivos. A partir de esta media pesada podemos estimar las mejores métricas obtenidas por cada uno de los algoritmos y poder hacer una estimación de cuánto sería el número ideal de dispositivos estimado por cada uno de los métodos de agrupación. Para validar nuestro aplicativo implementamos varias escenas. Una escena con la cual realizamos la calibración en la cual se pueden ver nuestros módulos de sensado y una cinta métrica para ir alejando o acercando el dispositivo para lograr una regresión a diferentes distancias. También tuvimos en cuenta el porcentaje de batería del dispositivo móvil y cómo variaba esa potencia recibida por cada una de las antenas dependiendo del porcentaje de batería del dispositivo móvil. Implementamos tres escenas de validación en distintos escenarios en todos los casos con piso de hormigón en algunos con techo descubierto semidescubierto o totalmente cubierto. Esos serían los resultados de los coeficientes de correlación con respecto a la cantidad de tiempo que se dejó capturando paquetes. Para la siguiente área y para la última área de validación. Todos los resultados fueron congruentes con que es necesario calibrar para poder reducir el error. En este caso con la calibración en nuestros escenarios obteníamos un error en promedio de 0.5 metros en la estimación de los objetos. Haciendo una prueba de cada uno de los métodos logramos ver que la estimación de la cantidad de dispositivos correlaciona bastante bien con respecto al número estimado por nuestro algoritmo. Esto quiere decir que la hipótesis de la cual nosotros estamos partiendo de que la cantidad de dispositivos puede ser agrupada a partir de una técnica de agrupación sobre la cantidad de paquetes que se hagan estimados a partir de la trilateración de su distancia puede llegar a ser vale. Aquí vemos cómo la cantidad de dispositivos estimado por nuestro método sí correlaciona con la cantidad de dispositivos reales que se encuentran en el horario. Ya para finalizar y como conclusión nuestra hipótesis parte de la premisa de que la cantidad de dispositivos puede ser estimada a partir de la agrupación de la cantidad de paquetes siempre y cuando la estimación de la distancia desde nuestros módulos sensores hasta los paquetes capturados sea valia. Cabe resaltar que la calibración es totalmente necesaria para realizar esta estimación. Esto puede notarse en el error estimado sin calibrar y calibrando nuestros módulos sensores. El número de tramas capturadas definitivamente va a afectar el conteo de los dispositivos obtuvo mejores resultados mientras más tiempo se dejaban capturando paquetes. Los dispositivos a contar deben permanecer estáticos en el tiempo para que la hipótesis nuestra de que la cantidad de dispositivos puede ser estimada a partir de la agrupación de distancia sea valia. La remoción de los valores atípicos es totalmente importante ya que si no se remueven estos valores cualquier paquete que sea estimado a una distancia diferente de alguna agrupación va a ser contado como un dispositivo más y esto puede generar errores. Y finalmente la MAC estática o los dispositivos con MAC estática pues no presentan mayor error a la hora de estimar simplemente cuando se detecten porque se encuentran en ciertos intervalos van a ser contados como un objeto que se encuentra o un dispositivo que se encuentra en el área.